Nos está llamando Sebastián Domenech, conferencia de prensa. Sebastián, adelante. Hola, ¿nos escuchás? Sí, sí, sí. Bueno, ministro, ¿qué novedades hay de este nuevo atamismo? Bueno, como ustedes verán, estamos con los indicios que se encontraron ayer en hora de la tarde. El vómito y las pisadas, inclusive hay otros elementos que estamos analizando. Se conversó con el fiscal y estamos prácticamente con... ¿Es un elemento o es una huella? Parate, contesto con... termino la contestación. Estamos nosotros organizando un rastrillaje en Estancia de la Laguna con 300 personas en dos turnos. Es decir, 600 personas van a ingresar acá al predio durante todo el día. Están el equipo de PRIAR de la Policía de la Provincia de Corrientes. Se sumaron los grupos de... Sumaron la dirección de drones, el COE que está a cargo del señor Robinson, toda la policía está a cargo del jefe de policía que me acompaña en este momento. Y la patrulla está a cargo del general Ramírez que está acá a mi derecha. Así que estamos por iniciar un trabajo bastante intenso durante todo el día y esperemos encontrarle a los... Ministro, ¿qué nos puede informar ya a esta altura de la investigación, cuarto día de búsqueda, sobre los detenidos? Queríamos saber la carátula por la cual están detenidos, si tienen antecedentes, de qué trabajan. Bueno, la información que tenemos es que el fiscal imputó a las personas por el delito de abandono. Porque ha interrogado a los padres y los padres no han autorizado que se vaya el chico con ellos, con estas personas. Y aparentemente está por pedir la imputación y la prisión preventiva con ese delito. ¿Es una prisión preventiva ya en este momento, doctor? Y para pedir la imputación se tiene que pedir con el nuevo código progresal penal o que quede en libertad o la prisión preventiva. ¿Alguno tiene antecedentes penales? ¿Alguno tiene antecedentes penales sobre estos detenidos? No, el delito de abandono de personas surge de la declaración del padre y de la imputación que hace... Con respecto a la cámara Gessel que le hicieron ayer a los tres niños que estaban con Loan en el momento que desapareció, ¿qué resultados dio esto? El resultado es que Loan se dirigió hacia un lugar distinto a la casa de la abuela y eso fue que hizo que vayan los chicos a comentarle a los padres. Eso también indicó que la investigación se gire hacia ese lugar y en donde se encontró, luego de varias horas de búsqueda, la zapatilla del niño enterrada. Eso en la vuelta del grupo de niños, ellos cuentan que ya volviendo a casa de la abuela, ¿él se separa? No, ellos van a tomar naranja. Sí. Ellos quedan con el chico, dos chicos de corta edad, quedan con Loan. Loan en un momento dado, cuando tenía las naranjas, es lo que comentan, en las manos una pelada y una, digamos, una... una que estaba entera, los chicos ven que en Loan dicen, quiero ir a verlo a papá y comienzan a emprender por el sendero hacia donde... a la casa de la madre, pero también ven que Loan va para otro lugar, no para la casa de la abuela. Y eso comentan a los mayores. Con respecto al rastrillaje de ahora, ¿encontraron huellas o un objeto? Acá está el coordinador. En principio se encontraron nuevas huellas, no frescas, pero sí que suman al tracking que vino teniendo del derrotero de... podríamos decirle hacia el sector norte, ¿no? Nunca se desvió de sector. Hoy vamos, desde ayer en realidad, estamos trabajando en una nueva cuadrícula. Entendemos que es un campo muy amplio para rastrillar, son aproximadamente unas 10.000 hectáreas más. Pero tenemos 600 efectivos, estamos trabajando por aire, con drones, con cámaras térmicas. Estamos trabajando, hoy se sumó un helicóptero, dos aviones que ya venían colaborando. Grupo de parapentes que se dedican a la identificación y búsqueda de personas. Y después todo el dispositivo por tierra, decía el señor Ministro, son 600 efectivos. entre perros de búsqueda, rastreo, rastreo de vivos, RH, como llamamos. Se suma caballería, que ya viene trabajando desde el día uno. Y todo el personal infante, donde sabemos que la gran mayoría de las personas que están buscando tienen mucha experiencia en este tipo de trabajo. Y tenemos que entender también que estamos trabajando con toda la fuerza, ¿no? Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Bomberos Voluntarios, el Comando Único de Operaciones de Bomberos. ¿Son huellas de pies y manos? Son 10.000 hectáreas que se van a terminar de completar hoy. ¿Son huellas de pies y manos? Son huellas de pie en principio. ¿Cuántas huellas se encontraron hasta ahora? Aproximadamente unas 10 huellas. ¿Y a qué distancia de la ruta? Entre 4 o 5 kilómetros, tomando como punto lineal. ¿Vómitos y materia fecal es lo hallado? Se está analizando eso. ¿Vómitos y materia fecal? Correcto. Ministro, quería volver a la pregunta sobre los antecedentes. Eso quedó medio pendiente. ¿Tienen antecedentes? Mayor le pregunta a usted. ¿Antecedentes penales estos detenidos? ¿A qué se dedican? Estamos en la competencia. Miren, en relación a las personas de Morada en este momento, la señora es ama de casa y el señor es un empleado de una empresa que en este momento está con una situación de licencia y el otro es una persona, un changarín. En principio, en principio, tendría antecedentes, pero por otro delito, una de las personas. ¿En relación al narcotráfico? No, en relación en realidad a Vigeto, no en ese sentido. Y la otra persona obviamente no tiene antecedentes y la señora tampoco tiene antecedentes. Respecto a los mayores, ¿se habían encontrado irregularidades en los testimonios de los mayores que hoy se encuentran detenidos? En relación a los testimonios, no le puedo aportar mucho, en razón a que es el fiscal quien toma la decisión de tomarle las declaraciones conforme al nuevo código procesal. Pero, como bien aclaró el ministro, en este momento el fiscal va a realizar las imputaciones correspondientes. Luego la prisión preventiva por el delito de abandono de personas en carácter omisivo por ser garantes los mayores de esta situación de cuidado y teniendo en cuenta el testimonio del padre que no había autorizado que un chico de 5 años acompañe a un grupo de menores y principalmente a un grupo de mayores. Por esa situación, obviamente es una situación procesal que el fiscal lo va a resolver. Pero nosotros particularmente lo que queremos explicar es que estamos trabajando desde el primer momento que tomamos conocimiento. Se inició un patrullaje, un rastrillaje con el personal policial. Luego fueron pasando las horas e incrementamos el personal policial. Lo hicimos en la zona en donde se había extraviado el menor en principio, en una dimensión amplia y luego se incrementó más personal cuando se encontró la zapatilla en una zona de barro y esta zapatilla es reconocida por los padres como la que poseía Loan al momento de su desaparición. ¿A qué distancia de la casa de la abuela la zapatilla? La zapatilla fue encontrada aproximadamente a dos kilómetros y medio, tres. La zapatilla fue encontrada en esa distancia. Allí se incrementó conforme a la dirección orientada el patrullaje en forma de cuadrícula, en forma lineal, horizontal. Hasta ahora no tenemos ningún resultado y las personas que intervinieron en el rastrillaje son todos los grupos especiales de toda la policía de la provincia de Corrientes, los priares que se dedican a hacer patrullaje a caballo, los grupos especiales terrestres, GTO, que son especialistas en cuestiones de zona inhóspita y zona de monte. Y también se colaboraron en esta función vecino de la localidad y de algún municipio cercano, que tuvimos una gran cantidad de personas, aproximadamente más de 600 personas se lo buscó en el lugar donde encontramos. La zapatilla también se buscó en zona de Laguna, con la colaboración de Prefectura Naval Argentina. ¿Y mayor todo ese terreno ya fue descartado? ¿O van a volver a trabajar de la ruta para allá? Nosotros no descartamos ningún terreno. Lo que estamos haciendo es una reestructuración rápida, conforme a nuevos elementos hallados o indicios, para no descartar ninguna y tomar la eventualmente la más emergente, la más urgente, y esta es la que nos trae a esta estancia para hacer un rastrillaje. No, 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 así también. En ese mismo lugar continuamos también con un grupo de personal policial haciendo la recorrida correspondiente. Nosotros no vamos a descartar nada y lo que le lleva también tranquilidad a la sociedad y a la familia en sí, que nosotros hasta no encontrar a LOAN, nosotros no vamos a levantar el dispositivo, vamos a seguir trabajando, además acentuando más todavía sobre lo que hace a la presencia policial en búsqueda de LOAN hasta poder hablarlo. Respecto a los domicilios de los tres adultos que se encontraban con LOAN al momento de desaparición, ¿realizaron algún allanamiento en esos domicilios? ¿Encontraron algo? Se realizó los allanamientos correspondientes y ese es un resorte exclusivo del Poder Judicial que dispuso dichas medidas y se requisó. Ahora, lo que no tengo en detalle es si se secuestró o no algún elemento en razón de que es un resorte exclusivo del Poder Judicial. ¿Cómo un niño de cinco años pudo haber cruzado esteros, bañados, montes e incluso una ruta nacional para llegarse hasta aquí? Lo que nosotros consultamos con los médicos que están acá en la situación y pueden llegar a, por las características de LOAN, pueden llegar a pasar la ruta e inclusive estar en la zona donde se le va a buscar ahora. Pero, Ministro, se dice que LOAN no conocía este territorio, que era la primera vez que visitaba a su abuela. Por eso es que está perdido. Porque si conoció, hubiese ubicado y se hubiese ido hasta el 9 de julio. Pero tantos kilómetros, tanto terreno tan agreste, incluso la posibilidad de Alimañas, ¿pudo haber sorteado tanto e incluso una ruta nacional para llegarse hasta este lugar? Esperemos que sí. De acuerdo a los indicios que se está trabajando, esperemos encontrarlo. ¿Y el trabajo que hicieron en el auto secuestrado dio algún resultado en los peritajes? Eso tiene que consultarlo al fiscal porque es una orden del fiscal y del juez para requisar. Lo que nos queremos también aclarar, el gobierno de la provincia de Corrientes, como vieron ustedes, está poniendo todo el empeño, inclusive va a sobrevolar un helicóptero hoy de la provincia para sumarse a la búsqueda. Y también agradecer a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, y al Ejército Argentino que hoy se suma a cargo del Teniente Coronel Ortiz. El único que a nosotros nos dijo el General Jefe de la Brigada que está a cargo del General Ortiz. Otra gente no está trabajando en el Ejército Argentino. Muy bien. Por último, ¿se lo busca vivo o muerto a lo alto? Ojalá que esté vivo, porque de acuerdo a las características de su persona, de acuerdo a las características que han analizado los médicos, podría estar con vida. Y esperemos que si rueguen que esté con vida. Bueno, testimonio, Sergio, del Ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, y el Mayor Molina, que es el jefe de la Policía de Corrientes.